Una mujer, sin ellas no existe nada, sin las mujeres, lo mejor del mundo entero Son las mujeres, de donde vienes tú, de una mujer, quien te quiera a ti, una mujer A quien quieres tú, a uno, que linda tú, que bella tú Y que vivas las mujeres, en el día de tu acción Que vivas las mujeres, a los hombres que les gustan las mujeres, que levanten la mano A los hombres que les gustan las mujeres Los más lindos del mundo entero, son las mujeres, los más bellos del mundo entero Son las mujeres, pero más bellos, si te llegan al corazón Si una mujer te quiere, será su nombre feliz Pero si ninguna mujer te quiere, para que existen, para que existen Que linda tú, que bella tú, con las mujeres, que linda tú Las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, que ellas con las que nos quieren Las mujeres, que ellas nos dan la vida Las mujeres, que ellas nos dan su amor Las mujeres, que nos entreguen en el corazón Las mujeres, las mujeres, las mujeres Y al que no le gustan las mujeres, es invertebrado Las mujeres, las mujeres Que la gente goza por primera vez Las mujeres, que las mujeres, las mujeres Las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Las mujeres, que vivan las mujeres Las mujeres, que vivan las mujeres Las mujeres Las mujeres, que vivan las mujeres 成熟arnos Las mujeres, que vivan las mujeres ¡Gracias! ¡Qué lindas son! ¡Qué bellas son! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Qué lindas son! ¡Qué bellas son! ¡Qué lindas son las mujeres! ¡Y los huevos! ¡Qué lindas son!